¿Pero por qué tienes que cargar con ese saco de piedras? Por Dios Porque sí Está bien, te voy a dar una información de primera mano Acerca de Dios Dios, le gusta observar Mira las indicaciones que te he dado De estar escuchando Y cuando a Dios nos está escuchando Hacemos todo lo posible ¿Pero por qué tienes que cargar con ese saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Está bien, te voy a contar una cosa acerca de Dios A Dios le gusta observar Es un brumista, piénsalo Te da de instintos Te da esa extraordinaria virtud ¿Pero qué hacer luego con ellas? Las utiliza Las utiliza para pasárselo a un grande Para ver cómo quebrantan las reglas Mientras vas por la vida Él dispone las reglas Y el juego Pero es que es un verdadero tramposo Mira, pero no toques Toca Pero no pruebes Prueba Pero no desees Y mientras tanto te va llevando como una marioneta de un lado a otro ¿Qué hace él? Se parte de risa Se descojona Es un payaso Es un sádico Es el peor casero del mundo ¿Y tú? ¿Tú quieres eso? Nunca Antes de flor reinaré el infierno Hay que servir en el cielo Yo tengo los pies en la tierra Desde que empezó este puto juego Yo he alimentado todas esas sensaciones Que tú has querido experimentar Yo me he ocupado de todo lo que tú querías Y no te he juzgado ¿Por qué? Porque no te he rechazado A pesar de todas las imperfecciones Soy una devota del hombre Soy la última humanista La última humanista ¿Quién en su sano juicio podría negarse? Hace todo el siglo XX Ha sido completamente mío Solamente mío Esto es pletórica Es mi momento Hay que aprovecharlo Tú y yo Juntos